Música Creo que hoy ponemos las bases para empezar a trabajar en la solución de un problema que llevaba enquistado en nuestra comunidad desde hace más de 50 años. Y la base fundamental fue elaborar una ley que permitiera algo tan sencillo y tan complejo como otorgar los derechos a los vecinos para, en colaboración con ellos, resolver este problema. Hemos mantenido casi 100 reuniones a lo largo de todo este tiempo y hoy, por fin, después de ese trabajo tan intenso durante estos años, hemos conseguido elaborar un proyecto. Creo que recoge muchas de las aspiraciones que tenían los vecinos y que el proyecto que hoy presentamos prácticamente es idéntico al que ellos nos propusieron cuando empezaron esos trabajos. Los problemas solo se solucionan si se deciden con buena voluntad abordarlo entre todos. Y eso es lo que ha pretendido la Comunidad de Madrid. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en los próximos meses. Y yo estoy convencido que si empujamos los vecinos y las administraciones como lo hemos hecho hasta ahora, estoy seguro que los vecinos de La Cañada van a encontrar una solución definitiva para todas sus aspiraciones después de tantos años.